Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es una actividad que se marca dentro de un proyecto global que tiene por objetivo comentar hábitos saludables después de una parte que ahora pasa a la práctica con esta marcha que se ha organizado para este próximo domingo. Es una marcha que va a estar abierta a todos y en la que lo importante no es la condición física, sino pasar un buen rato con ocio, con deporte, con animación para los más pequeños y que acabará con el mejor baloncesto de la LED GOR. Y creo que este tipo de iniciativas son de gran importancia para transmitir cómo hay que cuidarse, por qué los buenos hábitos en la comida o en la práctica deportiva nos ayudan a tener mejor salud. Y desde esta tribuna queremos invitar a todos los cacereños que se sumen a esta marcha y también queríamos aprovechar para agradecer a la Asociación Española contra el Cáncer su trabajo y su actividad intensa para apoyar a las personas que sufren esta enfermedad y también por la labor que desarrollan en apoyo a sus familias. Es una labor de apoyo, como bien sabéis, a todos los niveles, que este año sigue contando también con el apoyo directo del Ayuntamiento. Nos parece fundamental nuestros convenios de colaboración y esta misma semana también, como conocen, acabamos de ratificar el convenio que desde el Instituto Municipal de Asuntos Sociales mantenemos con la Asociación Española contra el Cáncer en nuestra ciudad porque queremos seguir colaborando juntos. Y en este caso, el convenio cuenta con una subvención de 18.500 euros para financiar el proyecto de ayuda a los enfermos de cuidados paliativos con el objetivo de cubrir esa demanda social y los servicios básicos de atención personal. Y creemos que es un convenio que es beneficioso no solo para el Ayuntamiento, para la Asociación, sino que es beneficioso para todos. Y sin más, les voy a dejar con la protagonista de esta presentación, que es nuestra presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer, que es la que os va a dar todos los detalles de las actividades que están programadas. Gracias, Elena, Marisa, a la Secretaría de Cáceres, a todos los asistentes, a José Manuel Sánchez, presidente de Cáceres de Valencia y, por supuesto, a vosotros, a los medios de comunicación, que, como siempre, están aquí para decir nuestro mensaje. Muchas gracias. Como ya os ha comentado la alcaldesa, el objeto de estar aquí hoy reunido es presentar la marcha que la Asociación Española contra el Cáncer ha organizado para el próximo día 26 de marzo, para este domingo próximo. Es lo que se llama Marcha SC, es una marcha que va a tener lugar por la ciudad de Cáceres y es la Asociación Española contra el Cáncer en Marcha. Quiero dar las gracias a todos los que han hecho posible la celebración de esta marcha, a la Junta de Estronadura, a la Diputación Provincial, al Ayuntamiento de Cáceres, al Instituto Municipal de Deporte, a DIA, a la Fundación Mercedes Calles Carlos Vallestero, al Cáceres de Valencia VI, como he comentado antes, a Comunica, y a las empresas casereñas, Sánchez Cortés y Tambo, que nos han ayudado proporcionándonos algunos de los artículos que va a haber y damos al corredor, concretamente el agua y la fruta, y también a la obra social, la Caixa. Pero muy especialmente queremos dar las gracias a la ciudad de Cáceres y a todos los casereños. Se han recordado las discusiones. Hemos tenido que cerrar ya hace unos días entre 1.500 personas. Es muy bonito, es muy emocionante, y hay un gran trasfondo detrás de esta marcha, que sin duda va a ser un día alegre, de fiesta, de pasarlo bien, pero detrás de eso hay algo mucho más serio y mucho más difícil, que es el objetivo fundamental de esta marcha, es disminuir el impacto que causa el cáncer. Es una actividad más dentro de las que hacemos en la Asociación Española contra el Cáncer para conseguir este objetivo, que es el único que nos mueve, disminuir el impacto que causa el cáncer. En este caso hemos pedido que revista esta forma, y todo tiene su porqué. Este año, el Día Mundial contra el Cáncer, que fue el pasado 4 de febrero, se dedicó a la prevención. A la prevención porque un 40% de los casos de cáncer se pueden evitar con la prevención. Entonces no podemos dejar esa idea ahí aparcada. Tenemos que seguir continuamente insistiendo en ella, porque un 40% de los casos de cáncer se pueden evitar. Y la manera de evitarlo, en gran parte, depende de cada uno de nosotros. Llevando una dieta equilibrada, evitando el sobrepeso, haciendo ejercicio físico, y ahí está la marcha. No fumando, por supuesto. Tomando alcohol con muchísima moderación, y por supuesto solamente adultos, los jóvenes, los adolescentes, cero alcohol. Evitando estar en contacto con factores de riesgo, en trabajos, elementos que pueden ser cargolígenos. En fin, todo eso es lo que pretendemos nosotros evitar. La prevención es una de las actividades que desarrollamos para conseguir este objetivo de disminuir el impacto que causa cáncer. Pero también desarrollamos otros dos tipos de actividades, como es el apoyo y la compañía, porque la noticia de un cáncer en una casa, no solamente afecta a la persona enferma, afecta a todos, afecta a todo su entorno. Y ahí está la Asociación Española contra Cáncer, intentando disminuir el impacto, y proporcionando, por supuesto, de manera totalmente gratuita, todas las ayudas que podemos para hacer más llevadera esa situación de ese cáncer. Este apoyo se traduce en apoyo psicológico, apoyo social, apoyo mediante el programa de cuidados paliativos, que es precisamente el programa del que hablaba la alcaldesa y que financia el Ayuntamiento de Cáceres a través del Instituto Municipal de Acción Social. Así que muchísimas gracias por un año más seguir colaborando con nosotros en la aplicación de ese servicio, que es ayuda a personas en el tema de cáncer. Y finalmente, el tercer tipo de actividades que hallamos desde la Asociación Española contra el Cáncer es la investigación. La investigación es fundamental porque es todo importante, la prevención, la ayuda, pero la investigación está permitiendo que muchas personas que a lo mejor hace 20 años tenían un pronóstico mucho más difícil, tenían unas expectativas de vida mucho mejores, hoy día se curen. Esto es una realidad y hay que seguir investigando, hay que seguir desarrollando nuevos fármacos que permitan que más personas se vayan incluyendo en ese grupo de los supervivientes de cáncer. Hay que seguir, no podemos bajar la guardia. En ese sentido, a mí me gustaría que supierais que desde la Asociación Española contra el Cáncer, hay una fundación científica que es la que canaliza los recursos que se destinan a investigación, que el año pasado se han dedicado casi 8 millones de euros en investigación y en la Ciudad de Cáceres que somos una Junta pequeñita, que somos una provincia pequeña, pero una provincia llenísima y enorme en solidaridad y en generosidad, pues desde la provincia de Cáceres en el año 2016, casi muy cerquita de 60.000 euros la investigación. Entonces quiero agradecer a todos los cacereños por esta ayuda y que sepáis que esta marcha, o sea, que lo vais a pasar genial. Va a haber un montón de actividades que ahora con más detalles Nacho Lucero, que es el coordinador de nuestra Junta Provincial, os va a dar todos esos detalles del itinerario, de las actividades que hay, de las laborales, todo eso os lo va a decir él. Pero yo quiero que sepáis que transmitís, que transmitáis que todos los que vamos a ir a esta marcha estamos colaborando en eso y conseguís intentar mejorar la vida de nuestras personas. Así que muchísimas gracias a todos. Os paso ya a... Definitivamente, la Ciencia en Marcha es el broche de una fuerte campaña de información y concienciación que hemos realizado en la Ciudad de Cáceres. Tenemos un compromiso con la sociedad. Salieron en la campaña del 3 de febrero, salieron datos muy tanto preocupantes y al día siguiente, el día 4, unos esperanzadores, ese 40% que se puede evitar con hábitos de vida saludable. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Nuestro compromiso con la sociedad pues hemos ido a todos los colegios educando desde esos grados con el programa Disfruta en Familia y ha sido un impacto de alrededor de 5.000 alumnos que han recibido esos talleres de información y concienciación. Y lo pasamos a la acción en esta acción en esta acción la presentación la tuvimos por un vídeo que solamente he visto y que lo vamos a ver. ¿Se puede quedar claro que salimos? Sí, que sale desde la plaza de San José y el recorrido de Santa María y sobre todo es muy importante que vamos a pasar por los mejores departamentos. ¿Qué es muy bonito? Sí, para que todo el mundo pueda aburrirse desde cualquier punto y además se puede hacer para el otro tema. ¿Y esta camiseta que te estoy diciendo ahora mismo? ¿Agrito? Chula. Esta es la camiseta que vamos a aducir el día 26 todos los que se animen a participar. ¿Y cuál es el mensaje? ¿Por qué salimos a correr o a hablar? Porque tenemos que concienciar a población de cáncer y a todos en general de la labor que hace la AFT y sobre todo de esos adultos de vida saludables y de deporte que queremos demostrar a la sociedad a ver, tengo un paráquil. ¿Desayuno gratuito? Sí. Vamos. ¿La camiseta como para ti? Esa camiseta que tengo que hablar. ¿Bolsa del corredor? Bolsa del corredor. Ah, chan bolsa del corredor. ¿Entrada al partido para los gestos del campo? Claro, si es que eso todo el mundo tiene que ir a verlo, además. ¿Qué es lo que está muy bien? Claro, un equipo de nuestra ciudad que está jugando en una manera importante. O sea, tú chame, a ver, pagando los cinco con la descripción tenemos todo esto. Solo por cinco euros vamos a poder conseguir todo el que tiene. Y animación infantil. Claro, para los niños, porque esto se trata de disfrutarlo en familia, los padres, los abuelos, los niños. Entonces, salimos a la pie, los que vayan a ir corriendo, a la pie, los abuelos, los abuelos, Sí. Pues nada, pues ya tenemos plan para el abuelo, ¿no? Claro, ya el abuelo, ya el abuelo, el abuelo, el abuelo, el abuelo, Gracias. Sí. Los datos los voy a recordar. De este vídeo se nos ha dejado las inscripciones, se nos ha ido de las manos como en una operación. Y hemos tenido que pedir ayuda como puede ser la Berlina o Camino de Cáceres, y diversos grupos de voluntariados, nutricionados y demás, para las que todo es una buena organización. Son 3500 personas en un evento muy grande, que lo que queremos hacer inicialmente es la Plaza de San Jorge, evidentemente ahí vamos a realizar el mismo, pero las podemos salir todas allí. El examen será a las 9 de la mañana, desde la Plaza de San Jorge, y nosotros saldremos a las 10 de la mañana, desde la Plaza de San Jorge. El recorrido será Urbano, en el Plaza Mayor, de la Bumbia, San Juan, San Pedro, San Antón, Avenida de España, Puerto América, Antonio Octavo, no sé si me seguís, y luego nos metemos en Cervantes, Bucinea y Recomendero. ¿Lo he dicho bien? Sí. Bien. Cinco minutos. Como he dicho antes, estuvieron en el programa que hizo una familia, para ir a nuestra familia con niños pequeños. Si no pasa nada, los padres que tenemos la excusa de que no podemos andar cinco kilómetros, nos ponemos en kilómetros dos y medio, y nos metemos en el papel de un. Si el tiempo respeta, porque tenemos animación infantil, con castillos, y el espectáculo de cine y la música será muy agradable para entrar todos para animar al partido de casa. Que es buena contra el equipo de victoria. Exactamente, victoria. Por lo tanto, las inscripciones están abordadas. Damos las gracias a todos los inscritos. Pedimos perdón a todos los que nos han dicho que no, que la verdad es que normalmente al día que viene tenemos que decir a mucha gente que no tenemos inscripciones. Animamos a todos para que vayas a recoger los dorsales ya mismo, y no montar los dorsales importantes en el domingo. Pedimos paciencia, conclusión, y algunas gracias a todo el mundo por acudir. ¿Dónde se recogen? Los dorsales se recogen en la sede, en grande de 10 a 2, 15 a 8. La sede está situada en la calle de nombre de sangre, número 2. ¿En cualquier caso, la gente que quiera la superlumida a la marcha, aunque sea sin la viseta? Pues... No porque se infaman entre 1.500 personas. Bueno, esto ha sido, ha hecho posible gracias al apoyo del grupo de senderismo y por gabinetes de crisis constante, gracias a las de los ayuntamientos y la policía local. Si ahora vamos a incrementar ese número directamente, bueno, si es que lo lamentamos, y más quisiéramos poder admitir a todo el mundo que está interesado. No paramos de decir, lo siento, lo siento, lo siento, una vez más. Lo sentimos. ¿Pero se puede hacer alguna aportación económica si lo tienen? ¿A la aportación económica? Esa organización de partido, evidentemente, acaba con la marcha, acaba con el partido de Cáceres, y para ellos, el equipo ha hecho una equipación exclusiva, que es la calle de campeón 20, que es con el luego de hacer marcha, y bueno, que servirá, ya que vamos a vestir a Cáceres de verde, pues, nada, espero que yo no vaya con la camiseta, animándonos, he hecho un esfuerzo en el 3, y es un club que cree estar incluido dentro de la sociedad, y apoyándonos en todo lo que, lo que pueda, no solo que estemos en todo el concepto, en el que vayamos los domingos, los viernes, a compartirnos nada más. No sabéis, este mes, el tercer mes que llevamos, el mes de la inclusión, en el que colaboramos con distintas asociaciones, como AICA, CSE, OCENFE, Sintra de Down, con los tomantes de sangre, con los bancos de alimentos, que por cierto, quiero aprovechar para deciros, que tomando dos litros de leche, se da algún tique, para que la entrada sea más reducida, para entrar al partido también. Lo que antes de darles un poco de alimento, es una hechita leche, entonces, este año hemos hecho el cobrito de leche, algún tique, para que cueste la entrada cinco litros nada más. El partido, empezará cuando acabó la carrera a las doce de la mañana, será determinado por carrera de Extremadura, que es contra la Berri, como hemos dicho antes, un club que está muy fuerte que nosotros, más o menos en una posición, ponemos algo importante con él, para seguir apostando a los play-offs, que ya es el objetivo que tenemos ahora, porque desde el principio de temporada, que era salvarnos, lo hemos conseguido. Quiero decir que es un gran esfuerzo, porque sabéis que la economía está mal, pero vamos, nosotros preferimos que este es el primero que se va a dar la carrera, o a la gente integrada y al pabellón, para que se apoye a esta solución contra alcance, que es lo que es más principal que el partido de los precios. Entonces, nada más, espero que, como ya han dicho que haya tanta gente, espero que la mayoría entreguen al pabellón y nos apoyen para que un partido importante, en el que queremos que ganar para seguir optando a los precios. Hicimos un esfuerzo de la camiseta, como hemos dicho, que no todo suelmo vestir, más bien al contrario, como es por la parte de atrás, que es negro y verde. Entonces, es mucho más especial para este acto, porque como ellos dan de verde, pues la hemos hecho verde en cero por la adelante, para el otro tipo de ellos que llegan a su mejor alcance, y bueno, siempre colaborando para que todo salga bien, y todo salga como ellos quieren y se les ayude a todos. Aparte de la camiseta, la donan a la asociación. Exactamente. Esta camiseta, la abrimos a Mata de ellos, se la doy a la presidenta, que como veis, aquí arriba pone ADC en marcha, y las muestran, le dan el nombre de los jugadores arriba, de cada jugador, como es legislativo en la liga, y entonces esta, se la hemos hecho justicia para allá con el número uno, para que la asociación no tenga esa respuesta. La de los jugadores, se la daremos a la asociación para que... Sí, una vez acabado el partido, como es especial para este partido normal, cuando hace el partido, la profesora Poder se la doy a la asociación, para que con ella ganan lo que quieran, o que quieran, o que quieran, o que quieran. Y lo que estáis animación tras, es fuera de que está fuera del pavión, ¿no? En el plan A, están fuera del... dentro de... En el plan A, están... dentro del ciento, dentro del pavión... El plan A es muy bonito, y... y... un día va a ser un solo especialidad. Todo va a ser una sonrisa puesta y... 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 con el apólico de leche, le cuesta solamente 5 dólares. Y... pero ¿dónde hay que llevar? A la... a la... a la taquilla... donde se está... se están entregando en el club, en... en el almacén de... el barco de alimentos, en el montaito, y en Sánchez Cortés. Y... en... 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 el montaito, que está... enfrente a la presidencia, en el... en el montaito, en esos cuatro sitios, se puede donar un poquito de leche, y... donde luego... luego en... en... en la taquilla, habrá un... uno de los alimentos, donde se puede... dejar allí la... en la misma puerta, se puede donar allí, y va a la taquilla, y le dan... el mismo día de la partida. El mismo día de la partida. Vale. ¿Cuántas peticiones han aportado, que se han pedido a las infricciones? Eh... bien. Nosotros hicimos una primera inscripción, de dos ventas. Eh... en un dicemisita, con la intención, es decir, que se... que sondan... que ha supuesto una pérdida de una apuesta, un gran solado, porque... eh... eh... nos han sobrepasado, y nosotros lo acabamos, desde viernes, a mediodía. No tenemos instituciones, cortamos... En un centro. Sí. Sí. Si empezamos a tocar un poco. Antes eran varias tiendas, establecimientos, deportivos, en las que tendrían tiendas de deporte, me podría decir que la semana pasada, entendí jodí únicamente la serie en horario del mañana. Y además si puede mucha gente para allá y a la gente nos dirá, ¿no? Podemos, si lo vemos, 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 si lo vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!